El acto institucional de la apertura oficial del curso académico 2016-2017 en nuestro municipio. En primer lugar comenzaremos con una actuación de los alumnados de tercero A y tercero B con la canción Lemon Tree. El acto institucional de la apertura oficial del curso académico 2016-2017 en nuestro municipio. El acto institucional de la apertura oficial del curso académico 2016-2017 en nuestro municipio. El acto institucional de la apertura oficial del curso académico 2016-2017 en nuestro municipio. El acto institucional de la apertura oficial del curso académico 2016-2017 en nuestro municipio. El acto institucional de la apertura oficial del curso académico 2016-2017 en nuestro municipio. El acto institucional de la apertura oficial del curso académico 2016-2017 en nuestro municipio de la entendeu eight importanteverts. El acto institucional de la apertura oficial del curso académico 2016-2017 en equipo de la apertura oficial del curso Académico 2016-2017 en nuestro municipio desnzul irre �ïamente. Aguante, aguante, aguante guay, aguante guay, y él se le hinchó mi plan que me gusta, pero de la nación sí, pero de la nación sí, pero de la nación sí, si hasta yo me debemos vivir. Adiós. 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 Uno enfrente del otro. Uno enfrente del otro. Uno enfrente del otro. Uno enfrente del otro. Don Pedro Rodríguez, al excelentísimo director territorial Don José Gil Mendoza, a la señora inspectora de educación, a los señores concejales, directores, directoras, equipos directivos de los centros educativos, representantes del SED, representantes del AMPA y Consejo Escolar, y sobre todo al alumnado y familiares de este centro por asistir a este humilde acto. Decía nuestro presidente de la comunidad autónoma el otro día que en el presente curso escolar comienza en el archipiélago con cerca de 310.000 estudiantes de infantil, primaria, esos bachilleratos, de los cuales el centro aporta su granito de arena con 437, que es como el 50% de todo el alumnado que hay en el municipio. Aparte de este dato también quiero decir que nosotros tenemos un objetivo que es el garantizar al máximo las capacidades del alumnado. Potenciándolas y afianzándolas a través de una acción educativa que priorizamos la atención a la diversidad, la atención sobre todo a la disciplina y los valores educativos con medidas que favorecen la inclusión y la integración del alumnado. También nuestro centro aporta a la salud del alumnado, gracias a un comedor escolar que tiene ahora mismo 360 comensales y que apostamos por la calidad en los productos y también porque sea producto de nuestra zona, nuestra comarca. Con el estudio de inglés, con el estudio de inglés de varias áreas del currículo y también la creación de aulas de inglés y también idioma francés. En los últimos años de quinto y sexto nivel. Todo esto es gracias a las aportaciones de la consejería, por supuesto, aportaciones del AMPA y de otros que han tenido donaciones con el centro. Los recursos de los que disponemos en el centro, como ustedes saben y lo saben los docentes, no son siempre suficientes. Pero el plantel de docentes y no docentes hacen méritos para estar a la altura de lo que se nos pide. Dedicando para ello un esfuerzo y una ilusión de infinitas horas de trabajo que aplica a esta labor docente. En los últimos años se han acometido obras en el centro que, gracias a la colaboración del excelentísimo ayuntamiento, la consejería y algunas donaciones del AMPA también, como las pizarras, pues ha ido cambiando un poco todo el aspecto físico del centro. Por ejemplo, en este verano el excelentísimo ayuntamiento, pues ha dotado al centro de pinturas en la fallada. Quiero reiterar las gracias a toda la comunidad educativa, a los representantes de la consejería de educación, a los representantes del ayuntamiento, a todos los medios informativos hoy presentes y decirles gracias, gracias y gracias por estar aquí. A continuación tiene la palabra el señor director territorial de educación, don Juan José Gil Méndez. ¡Buenos días! ¡Buenos días! El alcalde de este pueblo, de la Villa de Guía, me ha dicho que hoy todos los colegios de Guía se tienen que enterar que aquí estamos inaugurando el curso escolar 16-17. Por lo tanto, ¡Buenos días! Bueno, yo creo que más o menos Pedro se habrá escuchado. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación, disculpar a la consejera de educación que hubiese querido estar, pero son multitudinarios los actos que se hacen de inauguración, no solo de inauguraciones oficiales, sino de inauguraciones como estas, que son también, no solo oficiales, pero son simbólicas para una comunidad educativa y sobre todo en el entorno del municipio de Guía. Yo quiero a mis trabajadores y compañeros de la consejería de educación, que son el equipo docente, que forma parte de este equipo, de esta comunidad y también del resto de directores de la zona de Guía. Quiero darles las gracias porque sin duda el mejor valor, el valor añadido más importante de esta consejería son sin duda los docentes. Los docentes que consiguen que en un patio hoy, con muchos niños y sobre todo niños de infantil, estoy asombrado que estén aquí calladitos, sin armar escándalos y esto es algo que solo se consigue con educación. En segundo lugar, a las familias que están aquí presentes, las gracias porque sin duda el sistema educativo no funciona sin la combinación de la educación en la escuela, pero también la educación que se mama de la familia. Y por último lugar, de obligado cumplimiento también, dar las gracias, y es un ejemplo para, debería ser un ejemplo para muchos municipios, la labor de colaboración que el Ayuntamiento de Guía tiene y siempre ha tenido con esta consejería y con la comunidad educativa, siempre en el estricto orden cumplimiento de sus competencias y siempre intentando, casi siempre intentando hacer más de lo que necesita en la comunidad para poder seguir adelante con una calidad en la educación que todos los niños reciben aquí en este centro. Quiero, les presento, aunque ya ha sido presentada, la inspectora de zona que es María Pérez Pejarano, que es la inspectora que durante este curso académico van a tener, una excelente profesional y sin duda una persona más a añadir a esta comunidad educativa, que sin duda va a aportar para que el camino que nos queda en este curso académico sea lo más llevadero posible para todos y no solo para los docentes en las relaciones con ellos directas, sino también para los padres que necesiten de su apoyo, asesoramiento o simplemente consulta. Por lo tanto, gracias por la invitación. Deseo que este curso sea un curso llevadero para todos y sobre todo para los más pequeñines. Solo les pido una cosa, que se apliquen, que hagan caso a los profesores y sobre todo que hagan caso en casa, que eso es lo más importante de todo. Muchas gracias y buen día. Gracias a los profesores, profesorados, del resto de centros escolares que hoy nos acompañan de este municipio, compañeros y compañeras de la corporación, madres, padres, alumnas y alumnos, muy buenos días a todos y a todas. Deseo en primer lugar agradecerles a todos que estén hoy aquí en este acto con el que inauguraremos oficialmente del curso escolar 2016-2017 en Santa María de Guía. Como saben, supone un verdadero orgullo y me llena de satisfacción estar hoy aquí junto a la comunidad educativa del Colegio Nicolás Aguiar Jiménez para celebrar la apertura oficial del curso escolar de nuestro municipio en este centro. Un centro al que me siento especialmente vinculado, ya que como he repetido en numerosas ocasiones, yo también formé parte como alumno de esta gran familia. Deseo comenzar mi intervención haciendo pública mi felicitación y mi más sincera enhorabuena hacia todos los profesores y profesoras, tanto del colegio, de este colegio, como del resto de centros educativos del municipio, por el esfuerzo y el trabajo tan valioso y tan escasamente reconocido que realizan a diario. El futuro de nuestros hijos e hijas empieza aquí, en estas aulas. De la mano de las maestras y maestros, nunca debemos olvidar que el desarrollo y el progreso de una sociedad depende por encima de todo de la educación que reciben sus ciudadanos. Por tanto, desde el Ayuntamiento que presido, vamos a seguir realizando, como es nuestra obligación, ese esfuerzo y créanme que hacemos todo lo que podemos para mejorar nuestros centros educativos. Sé que nunca es suficiente, pero les aseguro que hacemos todo lo que está en nuestra mano para atender lo mejor posible todas las solicitudes y peticiones que nos hacen llegar desde los diferentes centros educativos para mejorar sus infraestructuras. De igual manera, puedo decir que estamos muy satisfechos con la excelente colaboración de todos los centros, que todos los centros mantienen con nosotros a través de la participación en las diferentes actividades e iniciativas educativas y culturales que le hacemos llegar desde el consistorio. Por tanto, agradecer públicamente a todos los directores y directores, pues también quiero agradecerles su presencia y reconocerles el papel importante que juegan en la educación de sus hijos. Y no solo eso, sino recordarles además la misión fundamental que las familias tienen dentro de la comunidad educativa, de la que son, sin duda, una parte esencial. Y he querido dejar para el final a las alumnas y alumnos del SEIF Nicolás Aguiar, que son los verdaderos protagonistas de este día. A cada uno de ustedes quiero decirles que son las personas más importantes de todas las que nos encontramos hoy aquí. Y lo son porque el futuro es de ustedes. Tienen aún mucho tiempo por delante para decidir qué quieren ser en la vida y actuar en consecuencia. El mayor sueño de su vida se puede cumplir, nunca lo duden. Se estarán preguntando cómo es posible, si hay algún secreto o alguna fórmula para lograrlo. La hay. Solo estudiar, aprender y aprovechar mucho el tiempo. Yo sé que dentro de algunos años me reencontraré con algunos de ustedes y me sentiré orgulloso de lo alto que han llegado en la vida y les recordaré con orgullo que se los había advertido. Que llegarán muy lejos porque han tenido la inmensa fortuna de contar con unos padres y una familia, unos profesores maravillosos, entregados y comprometidos en formar a unas magníficas personas. El alumnado del 6 Nicolás Aguilar Jiménez. Agradecer nuevamente a todos su presencia y declaro inaugurado el curso 2016-2017 en el municipio de Santa María de Guía. Muchas gracias. Estoy cerca de ti. Na, 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 na. Na, 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 na. Eh, ¿qué pasa el día molestándote? Las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte, enfadarte y reírme. Y aunque lo intentes, no puedes oír. Dejarme ni un segundo de querer. Y te mortifica que lo sepas bien. Pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy. Y ahora, mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti. La vida se construye en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si duena, si estoy cerca de ti. Na, 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 na. Eh, no tengo mucho que ofrecer, te ves. Un par de canciones pa' cantarte bien. En mi cartera, trinta primavera, de amor, mis poemas pa' todo el mes. Escucho los términos de mi corazón, son pasos que se acercan más que más a ti. El mundo gira como un festival, yo bailo en tu vivir. Y ahora, mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estás cerca de ti. La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si duena, si estoy cerca de ti. Sube caminame en un famoso rumbo, un gusto que te haga por ti. No importa que llueva, si estás cerca de ti. Na, 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 na. Me llevaré a donde la luz del sol nos mueva. Donde los sueños ahora están por construir. Te enseñarán a nadar entre un millón de estrellas. Si te quedas junto a mí. No importa que llueva, si estoy cerca de ti. Na, 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 na. Si hay nieve o si duena, si estoy cerca de ti. Na, 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 na. No importa que llueva, si estoy cerca de ti. La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si duena, si estoy cerca de ti. Na, 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 na. No importa que llueva, si estoy cerca de ti. Na, 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 na. No importa que llueva, si estoy cerca de ti. El cielo azul, el cielo azul Y tú, buscaste hasta la canción La sensación que te haga sentir que te haga vivir Contempla, mira, son las margaritas de su cena Miren, parece ser tipo pico penas que más quisieran Tú solo ti, te traigo yo mi monedad Eres el depreso que vuelan a la camisa Una bala de sorpresa, sin tu ser y no le dan la alta Y pa' con el desespero de la tienda Eres el depreso de tu amor de una ll kale Timo, su voz cuando me hagan Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Y tú, buscaste hasta la canción La sensación que te haga sentir que te haga vivir Contempla, marca, 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 marca ¿Puede? Cuatro espiritas tienen mi cama, cuatro espiritas que me acompañan Cuatro secretos, miles de historias, dueños que giran en una novia De norte a sur y de este a oeste, de media vuelta, que le moleste Y les deseo mucha suerte Y camina, cada paso primero me contamina Nuevo en la primera con la pelotina, cintura divina Y comería campanina, rejilla candela Un par de chiquitos de rociel liberas Una cana llena con mis primaveras que vienen de vela Yo lo pidiera un poquito de comida en vela Y a su vez salen a escalón Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul Quiero tocar los ojos, el cielo azul Y yo, buscate hasta la canción La sensación que te haga vivir, que te haga vivir ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? que no lo enseña a cantar, sí, yo sé que María del Mar es ya. ¿Cómo? No sé, yo, no quise contener, pero se escabó. No dejes que sepan de ti, que no entres, siempre me dijo a mí, me has de sentir, no han de saber. Ya que más da, suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener, suéltalo, suéltalo, ya no hay nada que temer. ¿Qué más da? Ya se descubrió, esta nuestra paz. Confío, amé, nunca me molestó, desde la distancia, que pequeño todo es. El temor que me aferraba, no me va a hacer volver. Soy libre y ahora intentaré, sobrepasar los límites, ya no hay más reglas para mí, por fin. Suéltalo, suéltalo, que el río reine ya. Suéltalo, suéltalo, no volveré a llorar. Aquí estoy, aquí estaré, déjalo escapar. Por fin, yo a mí nunca me molestó, las extrañas, que la puedo encontrar. Abre esa parte, mi amor, me inspiraré. Un pensamiento en mí surpió y cristalizó. Ya no regresaré, el pasado ya pasó. Suéltalo, suéltalo, subiré con el amanecer. Suéltalo, suéltalo, la paz ya acabó. Que la luz saldrá otra vez, déjalo escapar. El frío a mí nunca me molestó. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. La luz saldrá otra vez, la luz saldrá. A veces, la luz saldrá. A veces, solo una llora, puede ser la sequía. ¿Y para qué llorar, para qué, si veo la pena se olvida? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!